¿Qué tal amigos nuestros? Me da mucho gusto en saludarles en esto que es el programa del periodismo de lo nuestro, Reportajes de Alvarado, donde yo sigo recorriendo los caminos de ese México mágico. Y en esta ocasión, Reportajes de Alvarado llega al hermoso estado de Jalisco. Jalisco, cuna del mariachi, con esa música tan alegre de su jarabe tapatío. Bueno, voy a presentarles porque estoy en uno de esos pueblos impregnados de mucha historia, de tradiciones y de costumbres. Es Ojuelos de Jalisco, que lleva este nombre porque antiguamente aquí había muchos ojos de agua. Pero bueno, tiene edificios arquitectónicos como el que está aquí a mi espalda, que es el templo de la parroquia dedicada a nuestro señor San José. Y estoy en lo alto de la cúpula de la iglesia, que es otro de los edificios también, con un valor arquitectónico muy interesante, como lo es el templo de Nuestra Señora del Refugio. Bueno, voy a presentarles el queso de tuna, voy a presentarles también una leyenda muy interesante. Así es que, quédese conmigo. En esta ocasión, Reportajes de Alvarado en el estado de Jalisco. Es Ojuelos, es Reportajes de Alvarado. Tradiciones Costumbres Leyendas La gastronomía Los paisajes Música Nuestra gente y más Soy Eduardo Alvarado Ginesi, recorriendo nuestra tierra. Por el periodismo de lo nuestro, Reportajes de Alvarado. Música Música